Agustín Canapino, felicitaciones, tercer lugar en esta carrera clasificatoria de sábado. Comentame un poco las conclusiones que sacás después de un sábado que, como vos decías en conferencia, comenzó bien, pero después fue un poco cayendo en clasificación. Bien, la carrera clasificatoria, muy mala clasificación, nos sorprendió para mal el auto y la vuelta fue malísima, quedamos bastante lejos a lo que estábamos habituados. Después nos pudimos recuperar, una buena carrera, avanzando sobre Javer y Rossi, y en la final largamos el relanzamiento cerca de los Renault, no nos pudimos correr, se me escaparon un poco. Igualmente quedamos cerca y trabajaremos para mañana intentar contrarrestarlo y pelear por la final. ¿Cuán importante era, tal vez, pasarlo rápido a Javer y Rossi como para tener chances ciertas de que no se escampen tanto Pernier y Arduso? Sinceramente sabíamos que contra los Renault hoy no íbamos a poder, tenemos que hacer algunos cambios en el auto y ver si funcionan para poder tener alguna chance con ellos. Pensando también un poco en lo que fue el ritmo de la final, ¿te deja conforme el auto respecto al ritmo o hay que darlo vuelta de cara mañana? Estamos un pasito atrás el día de hoy, pero mañana la cosa será diferente y esperemos poder pegar ese saltito que nos permita pelear por la victoria. Por otro lado, ¿la cuestión que había pasado ya en clasificación realmente te preocupó pensando en el resto del fin de semana? Cosas que pasan, un clima extremo que nos jugó en contra y eso es lo que probablemente nos haya cambiado la condición del auto y lo que me sorprendió para clasificar. Yendo a lo que es la pelea por el campeonato, te vas de este sábado con 10 puntos arriba de Arduso. ¿Cómo se analiza hoy en día más allá de que todavía falta la segunda parte del trabajo? Descontó mucho Facundo, lo aprovechó muy bien, hizo las cosas mejor que nosotros y lo tiene ganado. 10 puntos no es nada, queda mucho por delante, así que hay que tratar de ganar la carrera para volver a estirar la ventaja del campeonato. Por último, ¿cuánta información se saca de esta carrera clasificatoria para terminar de definir la estrategia de mañana? Ahora lo vamos a analizar y obviamente toda la información que hemos juntado hoy trataremos de usarla a favor mañana. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias.